Perfecto. Por mientras se van uniendo, vamos a proyectar el ciclo de estudio para que veamos en qué sesión nos encontramos hoy día. Jocelyn, buenos días Jocelyn. John González, buenos días. Muy bien, aquí está el ciclo de estudio. Les recuerdo que el ciclo de estudio se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del nuevo libro para la conducción en Chile. Hoy nosotros vamos ya en la segunda semana. Ya nos encontramos en el día miércoles, sesión número 8 que habla sobre conducción eficiente. Les recuerdo que finalizando esta semana, el lunes volvemos a comenzar desde la sesión número 1 por si alguno de ustedes se perdió algún capítulo o quiere repetir el ciclo de estudio nuevamente. No hay ningún problema. ¿Ok? Están cordialmente invitados. Entonces, sesión número 8. Les recuerdo a todos y a todas que tenemos todos los recursos de aprendizaje disponibles para ustedes. Tenemos podcast, audiolibros, resúmenes, libro narrado, clases sincrónicas y asincrónicas, lo que significa que si usted no puede participar de una clase, claramente las puede ver grabadas posteriormente. ¿Verdad? Entonces, comencemos. Les recuerdo también a todas las personas próximas a dar su examen teórico, traten en lo posible de llegar al 90% de aprobación en su plataforma. Así van a ir más bien, como se dice, a la segura. Van a dar un buen teórico. Hay gente que aprueba con menos porcentaje. ¿Ya? Pero podríamos decir que como para ir bien preparado, el 90% es bastante apropiado. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Sesión número 8. Conducción eficiente. Perfecto. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. De aquí nos vamos a la sección de temarios. Y aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí buscamos el capítulo que nos corresponde estudiar hoy día, que es conducción eficiente, y ponemos leer temario. Y ahí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Perfecto. Comenzamos entonces. Conducción eficiente. En esta unidad vamos a aprender y conocer cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y reducir así el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. También estableceremos cuáles son las claves para realizar un buen mantenimiento del vehículo y de sus partes y cómo preparar el auto para realizar un viaje largo. Cómo cuidar la aerodinámica colocando correctamente la carga. ¿Qué entendemos por conducción eficiente? Se refiere a una actitud y estilo de manejo que maximiza el rendimiento energético del vehículo. Este enfoque no solamente mejora la eficiencia del combustible, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental y a la economía del conductor. El objetivo principal de este capítulo es ayudarte a desarrollar hábitos que mejoren continuamente tu conducción y aborden aspectos básicos del mantenimiento del vehículo. Esto se traducirá en una reducción del consumo de combustible, y por ende en un ahorro más económico. Claramente la conducción eficiente nos va a permitir un menor costo de viaje y un menor costo de mantenimiento de nuestro vehículo, ya que si hacemos las mantenciones oportunamente, claramente que nuestro vehículo se va a mantener en buenas condiciones por mucho tiempo más. La conducción eficiente es fundamental para reducir diversos contaminantes atmosféricos, incluyendo el dióxido de carbono, que es uno de los principales causantes del efecto invernadero. Este fenómeno consiste en la retención del calor en la atmósfera debido a la acumulación de gases. A continuación, se presentarán algunas técnicas para convertirte en una persona conductora eficiente. No todas se aplican exclusivamente durante la conducción, sino también antes de subirte al vehículo. Por ello, se ofrecen consejos tantos para antes de partir como durante el trayecto. ¿Cuáles son las principales técnicas de conducción eficiente? Fíjese que diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, H, han demostrado que aplicar estas técnicas permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. Sobre todo, en los tiempos de ahora es bastante importante, ¿verdad? Siempre planifique todos sus viajes. Siempre planifique su ruta y trate de salir con tiempo. Para una conducción eficiente, planifique la ruta y salga con tiempo. Revisa los mapas, las rutas más cortas, las que están menos congestionadas. Si alergias rutas menos congestionadas y evitas las horas con mayor circulación, así reducirás el consumo de combustible y el tiempo de viaje. Utiliza el GPS de tu teléfono para planificar la ruta del viaje. Hay algunos GPS que vienen integrados en el vehículo y hay otros que, por supuesto, vienen, nosotros ocupamos en este caso el teléfono. Pero también te recuerdo, si vas a ocupar el GPS de tu teléfono, trata lo posible de no manipular el celular mientras conduces. Recuerda que eso es una falta gravísima, ¿ok? Por lo tanto, usted tiene que poner el celular en un dispositivo especial que le permita, por supuesto, conducir e ir siguiendo la ruta que le dice el GPS. Mientras más carga hay en el vehículo, mayor es la fuerza que hay que hacer para moverlo. Claramente que esto es lógico, ¿verdad? Con menor carga se requiere menos esfuerzo. Y el vehículo, en esto se traduce en un mayor consumo. Para mover una carga donde se necesite más fuerza y, por tanto, más combustible, un vehículo con mayor peso consume más energía. Evite llevar artículos pesados, innecesarios, como herramientas, porta equipaje, etc. Trate, en este caso, de disminuir el peso del vehículo. Mientras más pesado, obviamente va a tener mayor consumo de combustible. Cuide la aerodinámica de su vehículo. Si tiene un porta equipaje sobulto en el techo, el consumo se puede incrementar por sobre un 20% en carretera. El porta equipaje y bulto en el techo aumentan la resistencia aerodinámica. ¿Por qué? Porque al momento de la conducción, si el vehículo va cargado hacia arriba como un edificio, choca contra el viento y eso provoca que el vehículo tenga que ejercer más fuerza para mover, ¿verdad? En este caso, también tiene que mantener, uno tiene que mantener también el control del vehículo. A eso se le dice que afecta la aerodinámica. Muy bien. Esto puede incrementar el consumo de combustible hasta un 20% en carretera. Evite llevar objetos en el techo cuando no sean necesarios. ¿Ok? Controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Una reducción en 5 psi del nivel óptimo de aire en los neumáticos puede incrementar el consumo de combustible en un 3%. Mantener la presión adecuada en las ruedas del vehículo no solamente mejora su seguridad, sino que también optimiza el rendimiento y la eficiencia del combustible. Una presión correcta asegura un mejor agarre y estabilidad de la carretera, reduciendo el riesgo de accidentes por pérdida de control. Además, contribuye a una vida más útil y larga de los neumáticos al desgastarlos de manera uniforme. Muy bien. Por último, o sea, no por último, seguimos. Realice todas las mantenciones oportunamente. Claramente que el vehículo hay que mantenerlo en buen estado. Hay elementos clave. Por ejemplo, un filtro de aire en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5. Un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1,5 el rendimiento. Un buen mantenimiento te permitirá conducir de forma segura y aumentar la vida útil de los componentes del vehículo. Además de los neumáticos, otros elementos son claves para un buen rendimiento que incluye el filtro de combustible. Un filtro en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5%. Y un filtro de aire sucio puede reducir el rendimiento en un 1,5. Al impedir la combustión eficiente del combustible desperdiciando la energía. En este caso, nosotros como conductores tenemos que estar claros cuándo realizamos nuestra última mantención y cada cuánto kilometraje más nos toca volver a realizar esta mantención. Muy bien. Generalmente uno lleva un registro. Ya yo por lo menos todos, muchos conductores tenemos que llevar un registro. Es como el control del niño sano, ¿ya? Como el control de los hijos cuando uno lleva el registro de cuándo le tocan las vacunas y todo eso. En este caso también tenemos que saber cada cuánto kilometraje, tenemos que hacer los cambios y por supuesto las mantenciones a nuestro vehículo. Encienda el motor sin pisar el acelerador. Cuando encienda el motor prefiera no pisar el acelerador pues tal acción solo provoca un incremento en el consumo. Al encender el motor evite hacer esta acción ya que esto aumenta el consumo de combustible. Los vehículos modernos tienen un sistema electrónico que regula la partida e inyección de combustible de manera eficiente. Fíjese que los vehículos de ahora no necesitan que uno pise el, en este caso el acelerador, para poder encender el motor. Ya no se necesita realizar eso. Los vehículos muy antiguos había que realizar esta acción. Hay algunos vehículos sí que vienen con un sistema de seguridad que uno tiene que pisar el acelerador para quitar ese sistema de seguridad, ¿ok? Pero eso es muy poco y en este caso usted debería saber ya si es que tiene ese sistema de seguridad o no. Al conducir acelere de manera suave. Evite acelerar a fondo. Las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible. Evita acelerar a fondo ya que, en este caso, genera un consumo excesivo. Trate de conducir de manera suave, gradual. Consume mucho menos combustible que las aceleraciones bruscas. Como conductores tenemos que estar conscientes que muchas veces tenemos que efectuar grandes aceleraciones. En este caso, las aceleraciones, por ejemplo, cuando vamos a efectuar un adelantamiento, ya es una maniobra que merece mucho control. Y por tanto, si vamos a acelerar, tenemos que estar conscientes que esa acción nos va a generar un mayor consumo de combustible. Conduzca siempre a una velocidad óptima. Aumentar a 10 kilómetros por hora ahorra pocos minutos, pero aumenta el consumo de combustible en un 10% o más. Aunque las carreteras se permiten velocidades hasta 120 kilómetros por hora, altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce significativamente. Hasta un 10% para distancias menores a 100 kilómetros por hora, el ahorro de tiempo puede aumentar la velocidad en 10 kilómetros por hora es mínimo. Considera si vale la pena incrementar el consumo de combustible por unos pocos minutos de diferencia. En este caso, siempre se dice que, por ejemplo, si usted circula en una velocidad constante, por ejemplo, en carreteras, si usted tiene que conducir una larga distancia, si usted tiene que conducir una larga distancia y vas por una autopista en carretera y vas a 100 kilómetros por hora en una velocidad constante, es cuando menos combustible gastas. Pero si tienes que recorrer una corta distancia, hay que pensar si realmente es conveniente efectuar, en este caso, aceleraciones tal que me permitan un mayor consumo de combustible. Evite exigir el motor. Use marchas altas a bajas revoluciones para reducir el consumo de combustible y mejorar la eficiencia. Un motor a altas revoluciones consume más combustible. Les recuerdo que el motor, en este caso, las revoluciones del motor, recuerden que se miden a través de un tacómetro que llevamos, por supuesto, en nuestro panel. Para optimizar el rendimiento, mantén las revoluciones bajas, utilizando marchas altas, como tercera, cuarta o superiores. Por ejemplo, al conducir a 70 kilómetros por hora, elige la marcha más alta posible, que puede ser quinta, para reducir el consumo y mejorar la eficiencia. Este consejo es aplicable solo para vehículos con caja de cambios manual. En vehículos con caja de cambios automática, si evitas aceleraciones bruscas, el vehículo generalmente selecciona la marcha más alta posible. Sin embargo, si sueles presionar el acelerador a fondo, el vehículo puede optar por marchas más bajas para aumentar la potencia, lo que incrementa el consumo de combustible. Mantén una distancia prudente. Mantén una distancia prudente para evitar frenadas bruscas y ahorrar combustible. Para mantener un buen rendimiento y ahorrar combustible, es importante mantener una distancia prudente con respecto al vehículo que te precede. Esto te permitirá evitar frenadas y aceleraciones constantes, las cuales exigen más potencia al motor y aumentan el consumo de combustible. Frenar y acelerar de manera más suave reduce el consumo de combustible. En este caso, frenar y acelerar de manera suave. Estas frenadas y aceleraciones de manera brusca, al contrario, las frenadas bruscas lo que hacen es consumir más combustible. Muy bien, entonces en este caso, si nosotros dejamos un espacio prudente con el vehículo que va adelante, claramente que este espacio me va a permitir frenar suavemente y no frenar de golpe. ¿Verdad? Sobre todo cuando a veces nos encontramos en un taco, por ejemplo. Evite frenadas de último minuto, claramente como lo estábamos diciendo. Frene con anticipación y use la caja de cambios para reducir el consumo de combustible y mejorar la eficiencia. Cuando hablamos de utilizar la caja de cambios, les recuerdo que es cuando uno comienza, si ves que más adelante viene un cruce y hay un semáforo, comienzas a bajar las marchas poco a poco. Y esa frenada se dice que uno frena con el motor, ¿verdad? Y de alguna forma va frenando de a poquito. Para reducir el consumo de combustible, frena con anticipación y siempre que sea posible. Al ver un semáforo en rojo o una señal pare, disminuye gradualmente la velocidad usando la caja de cambios. Mantén el cambio puesto, sin pisar el embrague ni pasar a neutro y reduces marchas una a una si necesitas frenar más rápido. Esto reduce el tiempo que mantienes el pie en el acelerador mejorando la eficiencia. Cierre las ventanas. Conducir con las ventanas del vehículo abajo puede afectar la eficiencia del combustible debido a la resistencia aerodinámica adicional que se crea. En este caso el vehículo se pone un poco más pesado, ¿verdad? Es como si el aire se contuviera dentro del vehículo. El aumento de la resistencia al aire. Cuando las ventanas están abajo, el aire entra al vehículo creando turbulencias y aumentando la resistencia aerodinámica. Esto hace que el motor tenga que trabajar más para mantener la misma velocidad, lo que incrementa el consumo de combustible. Mayor consumo de combustible a velocidades más altas como en carreteras y autopistas, la resistencia aerodinámica adicional tiene un impacto significativo en el consumo de combustible. Conducir con las ventanas abajo en estas condiciones puede reducir la eficiencia de combustible considerablemente. ¿Bien? Utilice el aire acondicionado de forma racional. ¿Qué quiere decir esto? Debemos tener en cuenta que a una temperatura de 24 grados Celsius es ideal para mantener un ambiente agradable sin gastar combustible innecesariamente. El uso de aire acondicionado se presenta como ventajoso en verano, pero se advierte que aumenta el consumo de combustible hasta en un 20% en condiciones extremas. Se sugiere abrir las ventanas a velocidades bajas. Atención. Velocidades bajas para mantener la comodidad al interior. Pero se señala que sobre los 60 kilómetros esto puede generar resistencia aerodinámica. Quiere decir que sobre los 60 kilómetros tenemos que subir las ventanas. ¿Ok? Siendo más eficiente cerrar las ventanas y utilizar la ventilación del vehículo y luego activar el aire acondicionado si es necesario. Finalmente, se recomienda apagar el aire acondicionado antes de llegar a su destino para evitar cambios bruscos de temperatura que pueden afectar la salud. Carito Canales, buenos días. Si te detienes por más de un minuto trate de apagar el motor. Es más eficiente apagar el motor en paradas que superen el minuto. pero no en detenciones cortas como la del semáforo. Durante un trayecto es común encontrar paradas prolongadas como las causadas por un banderillero o un accidente. Si la detención supera un minuto es mejor o más eficiente apagar el motor y volver a encenderlo después. Sin embargo, en paradas cortas como las de un semáforo que suelen durar menos de un minuto no es recomendable apagar el motor. Perfecto, si estamos en un taco tremendo donde sabemos que adelante está avanzando muy poco mucho mejor es apagar el motor. ¿Está? Buenos días Camila Ramírez. Adelantamientos y situaciones de emergencia. Siempre priorice la seguridad y evite al conducir y evite el estrés en la conducción. la seguridad debe prevalecer sobre la economía al conducir. Adelante solo si hay suficiente distancia para evitar riesgos. El estrés aumenta el peligro y el consumo de combustible. Así que evite conducir en situaciones de estrés intenso. Recuerden siempre que el estrés es una situación que es muy común para muchas personas en el diario vivir. ¿Ok? El estrés nos produce angustia, nos produce desconcentración, nos produce enojo, nos produce muchas emociones que lamentablemente no son favorables para la conducción. En este caso recuerden siempre que nosotros somos seres humanos. ¿Ok? No somos máquinas, tampoco somos superhéroes. ¿Ok? Lo que significa que muchas veces tenemos que tomar conciencia y decidir que no podemos conducir en ciertas situaciones angustiosas, emocionales que efectivamente van a afectar nuestra conducción. Por lo tanto hay que ser responsable. ¿Ok? Hay que ser responsable muchas veces. Seguridad. No es casualidad que los fundamentos de la conducción segura se alineen con los de la conducción eficiente que busca reducir el consumo de energía. En este caso la conducción segura con conducción eficiente siempre son dos términos que aparecen juntos porque si yo genero una conducción segura por consecuencia voy a tener una conducción eficiente y al revés. ¿Ok? En realidad la conducción segura es esencial para alcanzar una eficiencia óptima. Al emplear técnicas que aseguran tanto la protección del conductor y los pasajeros como la de los demás en la vía se fomenta el uso responsable y eficaz del vehículo. Esto no solo refuerza la seguridad sino que también contribuye a un menor consumo de combustible aportando ventajas económicas y ecológicas. ¿Cuáles son los principios que fomentan la seguridad y la eficiencia? Primero atención a las condiciones que rodean al conductor le va a permitir reaccionar apropiadamente y evitar siniestros. Asimismo un frenado con la suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambio reducen el consumo de combustible. En este caso yo siempre les comento que el libro para la conducción en Chile trae muchas sugerencias y nos entrega mucha información pero claramente hay muchas situaciones que ocurren en la conducción donde como conductores tenemos que usar el sentido común ¿ya? Muchas veces tenemos que tomar decisiones tenemos que actuar frente a algunos imprevistos con mucho sentido común siempre privilegiando la seguridad ante todo también les recuerdo que en el tránsito ustedes se van a encontrar con muchos tipos de conductores hay conductores que son amables hay conductores agresivos hay conductores enojados hay conductores alegres se van a encontrar con muchos tipos de conductores que muchas veces van a tener que interactuar con ellos por lo tanto la forma en que nosotros interactuemos con estas personas claramente que también determina nuestra seguridad ya hemos visto también en las noticias muchas veces conductores enojados completamente enojados que dañan vehículos ¿ok? dañan vehículos y personas por lo tanto siempre privilegiar nuestra seguridad ante todo ¿muy bien? los adelantamientos se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para la maniobra esto evitará elevar demasiado las revoluciones por minuto del vehículo generando consumos excesivos en este caso tenemos que estar conscientes que cada vez que realicemos un adelantamiento estamos generando un mayor consumo de combustible distancia mínima con el vehículo que presente se refiere a la distancia de detención necesaria para no colisionar además de evitar frenar y acelerar constantemente lo que generaría un mayor consumo ¿ok? en este caso siempre se nos dice tratemos de mantener una distancia segura con el conductor de adelante esta distancia segura me va a permitir frenar en una situación de emergencia o también ir frenando poco a poco y evitar un mayor consumo estado de salud estrés y cansancio el estar poco atento constituye un factor de riesgo pues inciden en conductas erráticas como el retraso del paso de las marchas frenar con la técnica incorrecta entre otros tal como se nos estaba mencionando el estado de salud física y también emocional son sumamente importantes para determinar si me encuentro o no me encuentro en condiciones de conducir ¿bien? todos los consejos vistos en este capítulo de conducción eficiente le ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes cuidar más el vehículo y reducir el consumo de combustible beneficiándose no solo a usted mismo sino también al medio ambiente ¿bien? este es un capítulo un poco más breve que los anteriores pero súper importante tenemos la normativa legal también tenemos un video de apoyo en el caso que necesites reforzar este contenido tenemos al profesor Moisés que es uno de nuestros instructores en nuestra escuela práctica test que te puede orientar un poco más sobre este tema y el test por supuesto de la unidad vamos a hacer algunas preguntas y ustedes me contestan en el chat profe ¿cómo es lo del segundo con el vehículo de adelante? ¿no? ¿cómo lo del segundo Joaquín? por favor ¿cuántos segundos hay que tener ¿cuántos segundos de distancia hay que tener con el vehículo de adelante? ¿sabes tu pregunta? ¿segundos de distancia? sí, eso ok se dice que con el vehículo cuando conducimos en carretera o en autopistas uno tiene que mantener una distancia de tres segundos con el vehículo de adelante ¿cómo lo puedo comprobar? por ejemplo si tú ves que el vehículo de adelante va circulando y pasa por el costado y pasa por el costado un paradero imagínate que va circulando y por el costado por la vereda hay un paradero entonces tú vas circulando ves que el vehículo que va adelante tuyo pasa por el costado un paradero tú para llegar a ese mismo paradero que vas atrás debes contar mil uno mil dos mil tres y cuando llegues al mil tres deberías llegar al mismo paradero que el vehículo ya pasó ¿ok? a eso se le dice que es una distancia segura a eso se le dice los tres segundos de distancia con el vehículo de adelante ¿tú bien? perfecto vamos a hacer algunas preguntas con respecto a este capítulo de conducción eficiente vamos a ver un minuto por favor perfecto dice así ¿en cuánto incrementa el gasto de combustible el uso de aire acondicionado en marcha a 10% de lo normal llegando en 15% en situaciones de uso máximo b 1% de lo normal llegando incluso al 10% en situaciones de uso máximo c 30% de lo normal llegando incluso al 50% en situaciones de uso máximo la mayoría de ustedes me marca la letra a 10% de lo normal llegando incluso al 20% en situaciones de uso máximo y eso es claramente que eso es correcto muy bien siguiente pregunta ¿a qué se debe un alto consumo de combustible? a conducción en marchas altas b frecuentes frenadas y aceleraciones c aceleraciones en las curvas d fallas en el sistema de dirección ustedes me dicen cuando estamos cuando estamos en un taco ya por ejemplo un taco donde hay que frenar y acelerar a cada rato en ese momento es cuando más combustible gastamos entonces el libro del conductor muchas veces nos da la respuesta en este caso nos dice que para que eso no pase tenemos que dejar un bastante espacio con el vehículo de adelante eso va a provocar que yo me demore un poquito más en frenar y que frene de una manera mucho más suave ¿ok? a eso se refiere ahora cuando uno deja un espacio entre vehículos sobre todo cuando uno está en un taco hay que tener harto cuidado porque cuando uno deja ese espacio cuando uno está en un taco hay conductores que creen que uno deja ese espacio para que ellos puedan entrar y salir de ese espacio muchas veces ¿ok? entonces muchas veces dejamos espacio para poder frenar y resulta que se te ponen hartos vehículos adelante ¿ya? así que ojo mucho cuidado también con aquello aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible esto es A falso B verdadero ustedes me dicen que es la letra B verdadero y eso es correcto muy bien si se detiene por más de un minuto se recomienda A no desenganchar el vehículo B apagar el motor C poner el neutro D dejarlo en primera para una salida dentro la mayoría de ustedes me dicen que es la letra B y dice que es apagar el motor y eso es claramente que eso es correcto muy bien perfecto perfecto muy bien felicitaciones que no tuvieron todas sus respuestas correctas el día de hoy el tema de conducción eficiente es un tema bastante breve pero súper importante muy bien hemos finalizado el capítulo quiero contarles que mañana bueno los que quieren repetirse este capítulo el día de hoy les recuerdo que a las 21 horas realizamos el mismo capítulo ¿ok? si mañana para mañana que vamos a ver mañana mañana jueves vamos a ver el tema de informaciones importantes ¿qué son las informaciones importantes? principalmente ¿cómo tengo que actuar en caso de siniestros? ¿y qué documentación tengo que tener en mi vehículo? ¿y cómo la tengo que renovar? ¿ok? súper importante como dice el nombre informaciones súper súper importantes ¿ok? así que este tema vemos mañana muy bien me despido de ustedes que tengan un excelente día nos volvemos a encontrar con algunos de ustedes a las 21 horas y si no nos volvemos a encontrar mañana recuerden a las 10 de la mañana comenzamos con videotest y a las 11 de la mañana seguimos con otro capítulo de el libro para la conducción en Chile muy bien que tengan un excelente día chao chao nos vemos un saludo Gracias. Gracias.